El reclamo salarial tiene que ver con no perder con la inflación, que es un reclamo de todos los trabajadores. Claramente, en la forma en la que se firmó la paritaria, prevé un 41% de aumento en los primeros seis meses. Y el tema está cuando están fijadas cada una de esas cuotas. La primera cuota fue fijada en el mes de marzo, con un 12%, y la próxima está en junio. Con lo cual, la inflación de marzo, abril y mayo acumulada los deja atrás. Tanto en el sector docente, no docente. Claramente, nosotros en lo de gestión somos docentes, así que también formamos parte de ese colectivo. Y bueno, el reclamo en ese sentido tiene que ver con no quedarse atrás todo este tiempo. Y es el pedido que le hemos hecho a las autoridades de educación de ver cómo acompañar, en el marco de la paritaria, en el marco de las posibilidades, un sistema en el que nos permita, de alguna manera, estar más acorde a lo que está pasando en Colombia. Hay un llamado a paritarias nuevamente el jueves a la siesta, primero con el sector docente, después con el sector no docente. Y claramente le hemos abierto ayer una instancia con el gobierno para entender que el reclamo justo de los trabajadores, hay que saber que estamos en un año que no contamos con el presupuesto universitario, que cualquier paritaria, además que ya está por fuera del presupuesto siempre aprobado, en este caso particular, ya con el presupuesto prorrogado no alcanzamos a los niveles de ejecución que nos van a permitir llegar a fin de año si no hay ampliación de presupuesto. Y esto también implica una negociación, no solo a nivel del Ministerio de Educación, sino fundamentalmente con el Ministerio de Economía.